Buenas noches, no se detienen los ataques con ácido, en las últimas horas se conocieron dos nuevos hechos en Bogotá y otra vez la agresión fue lastimosamente contra mujeres. Una trabajadora dedicada al reciclaje y la administradora de un local de comida rápida se convirtieron en las nuevas víctimas de estos repudiables hechos. En uno de los casos ya hay un retrato hablado del presunto agresor y en el otro una mujer es la presunta responsable. Vamos en vivo con Juliana Moncada. Juliana, ¿cuál es el estado de salud de las víctimas? Buenas noches. Jorge Alfredo, buenas noches. En el caso de la mujer atacada en su hacha, ella permanece en la unidad de cuidados intensivos y mañana recibirá una cirugía plástica. También informaron los médicos que en el segundo caso, en la víctima de la localidad de Bosa, hoy fue intervenida quirúrgicamente. Ambas pacientes tienen pronóstico reservado. La última víctima de ataques con ácido es Luz Adriana Jurado, de 43 años, quien fue agredida en las últimas horas por otra mujer en el barrio Alto de la Florida, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, según confirmó la policía. Presentaron unos hechos de riña e intolerancia, en el cual estuvieron involucradas dos personas de sexo femenino, en el que una de ellas agredió a la otra persona arrojándole un líquido. Luz Adriana, quien trabaja como recicladora, fue atendida primero en el hospital Mario Gaitán Llanguas de Soacha, pero por la gravedad de las heridas fue remitida al hospital Simón Bolívar. Tiene el 23% del cuerpo afectado por las quemaduras. Comprometen desde cuero cabelludo hasta muslos y piernas lesiones que son de segundo grado superficial y profundo. Alguna de ellas puede llegar a tercer grado. La policía ya tiene identificada a la presunta responsable de este nuevo ataque con ácido. El compañero sentimental de la persona agredida nos ha colaborado en este proceso y nos ha dado una información muy valiosa, lo que ha permitido identificar a la posible agresora y estamos ya en ese trabajo de individualización. Horas antes, Inés Carrillo, de 47 años, ingresó a la lista de las mujeres atacadas con ácido. El pasado sábado le lanzaron el químico por la espalda al abrir el local de comidas que administra en Bosa, sur de Bogotá. El hijo de la víctima le envió un mensaje al atacante de su madre. Que diga la verdad, que quién fue quien lo mandó o por qué lo hizo. La policía dio a conocer el retrato hablado de alias Jairo, quien sería el autor del repudiable hecho contra doña Inés. Este es un sujeto de una contextura robusta, de aproximadamente 1.80 de estatura, de entre 38 y 40 años de edad. La policía reiteró que por el ataque a Inés Carrillo hay una recompensa de hasta 75 millones de pesos a quien revele la identidad y el paradero del responsable. Frente a la investigación que adelantan las autoridades para dar con la captura de la responsable del caso de Soacha, la policía informó que van por muy buen camino esta investigación, que están realizando las últimas entrevistas a familiares y testigos del hecho. Es la información desde el norte de Bogotá, Juliana Moncada, en Noticias Caracol. Juliana, precisamente sobre este tema, hoy fueron revelados nuevos detalles del ataque con ácido del que fue víctima Natalia Ponce de León. La policía presentó hoy ante los medios de comunicación a Jonathan Vega Chávez, el agresor de la mujer. También fueron revelados los videos que permitieron identificarlo. Vega fue enviado a la cárcel Picota. A Jonathan Vega Chávez se le vio serio y callado cuando fue presentado por la policía tras ser cobijado con medida de aseguramiento en audiencia pública. Fuertemente escoltado, el hombre señalado de haber atacado con ácido a Natalia Ponce de León no quiso entregar declaraciones. La policía también reveló varios videos como este, captados por 13 cámaras de 9 edificios, donde se aprecia todo el recorrido que hizo Vega desde su casa hasta la de su víctima. En ellos se le observa con el vaso que contenía el ácido en su mano derecha. Jonathan camina varias cuadras sin cubrirse la cabeza. Solo hasta que está cerca de su objetivo, se observa con la capucha de su chaqueta puesta. Luego de arrojarle el ácido a Natalia, el hombre sale corriendo y es captado por dos cámaras de seguridad. Los investigadores también recrearon con Google Maps la caminata que hizo Vega calle por calle. También se conoció que él, horas antes de ser capturado, hizo una llamada al 123 para entregarse. ¿En Velencia es una estrepa para que pueda ayudarle? Bueno, no es un favor, es que están buscando a una persona que se llama Jonathan Vega Chávez. O sea, señor, ¿usted quiere que yo le hiciera una ayuda con policía? No, es que lo están buscando a él y están ofreciendo una recompensa por él por un niño, un hombre que atacó a una señorita con ácido. Ah, ok, sí. ¿Pero usted tiene información sobre esto? No, yo soy él y le quiero entregar para que me bajen las penas. ¿A usted es Jonathan, sí? Sí, yo soy Jonathan Vega Chávez. Ok, hágame un favor, permítame por favor, en línea, bueno. Al final las autoridades no revelaron qué pasó con la llamada y si tuvo alguna incidencia o no en la captura que se dio minutos después en casa de su abuela. Jonathan Vega fue llevado a la cárcel La Picota en Bogotá. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. La impunidad es la otra crueldad que deben sufrir algunas víctimas de los ataques con agentes químicos. En la última década, más de 900 personas fueron víctimas de los ataques, pero tan solo hay tres delincuentes condenados por esos hechos. Erika Banegas fue atacada hace seis años con un agente químico que le lanzó un menor de edad, según ella, contratado por su exnovio en el sur de Bogotá. Bueno, yo tenía 16 años, cuando iba saliendo de mi casa, un niño, por decirlo así, se me acercó y me arrojó el líquido sin decirme nada, simplemente lo arrojó y salió a correr. Asegura que su exnovio, quien estaba obsesionado con ella, fue capturado un año después del ataque. Mi agresor estaba en la cárcel y le habían dado 12 y le rebajaron 4. Entonces, y si se porta bien, entonces lo sueltan y nosotros qué, las víctimas que quedamos ahí, por decirlo así, pagando otra vez porque no se sabe con qué represalias salgan ellos. Erika pide más dureza en las penas. No hay justicia, no hay mano dura contra esos psicópatas. Ahorita estaban hablando mucho del tema, que sí, que toca cogerlos, que recompensar por lo que haga eso, pero después por ahí de dos semanas ya eso pasó al olvido, ya las víctimas quedaron y no saben que las víctimas seguimos sufriendo. Los que cogieron, si se portaron bien, lo sueltan y listo. La víctima, libertad de la cual gozan actualmente varios atacantes, pues según medicina legal, en los últimos 10 años se han presentado más de 900 casos. Pero de acuerdo con las autoridades judiciales, solo se han castigado a tres personas porque la mayoría de los defensores argumentan que los atacantes no tienen antecedentes y la fiscalía les imputa cargos por lesiones personales. Este delito también cobija a los atacantes con arma blanca o los agresores en una riña. En muchos casos, las lesiones personales les da una pena que no supera los 10 años de cárcel. Y precisamente la impunidad fue hoy tema en una cumbre extraordinaria que se realizó en el Palacio de Nariño para analizar esta situación. Vamos en vivo con Luis Eduardo Maldonado. ¿Qué ocurrió en esa reunión, Luis Eduardo? Buenas noches y adelante. Buenas noches. Pues el gobierno nacional habló hoy de medidas para prevenir la comercialización de estos productos con los que atacan, especialmente a las mujeres. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, habla de 300 sustancias peligrosas que combinadas dan origen a cerca de 10.000 productos peligrosos también que pueden ser utilizados para atacar a las personas. Estos productos son usados de manera industrial y de manera doméstica. En esta cumbre, como usted lo anota, se habló de controles para frenar incluso la importación de estas sustancias y también ayudas para las personas que han sido víctimas de estos ataques. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dijo que es inaceptable que por lo menos 933 casos de ataques con ácido a mujeres estén en la impunidad. Por eso, anunció la revisión de estos procesos. Para ver qué pasó en esos casos, qué ocurrió, por qué no, solamente hemos encontrado que hay dos o tres casos en los que efectivamente los agresores fueron condenados. El Ministerio de Salud tendrá como exigencia la cobertura del sector a las víctimas, sin distingo alguno, a través de un protocolo. ¿Cuál incluye? La atención inmediata, el código de atención, código rojo para la atención a urgencias y todos los procedimientos ya de naturaleza científica reconstructiva. El Ministerio de Justicia revisará la distribución, el almacenamiento, la importación y la comercialización de 40 sustancias utilizadas en los ataques. Si son de uso industrial, requieren un visto bueno previo y si no son de uso industrial, sino que son de uso casero, pues vemos a ver qué hacemos. El jefe de la cartera de justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo que en los casos de ataque con ácido no puede haber impunidad. Aumentaron considerablemente las penas de 8 a 16 años. El gobierno anunció que garantizará la continuidad laboral de las personas que fueron víctimas de ataques con ácido y que los que no tienen empleo, el gobierno les ayudará a conseguirlo. Un dato adicional, el gobierno ha habilitado la línea 155 para las personas que sean atacadas lo denuncien inmediatamente, pero también para prevenir este delito. Si usted se siente amenazado o ha sido amenazado por otra persona, puede llamar a la línea 155 y las autoridades le brindarán protección. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.